Ya he actualizado lo de la parte, la 22, pero bienvenido a un nuevo video para mi canal Esta es la parte número 23 Estoy muy feliz por haber vuelto con esta serie Sé que no me la ha pedido nadie Lo sé perfectamente que no me la ha pedido nadie Pero yo quería subirlo, por gusto Porque me encanta Super Mario Odyssey Creo que fue el primer juego, sí, fue el primer juego que tuve en Nintendo Uy, ¿por qué no se puede pasar? Pues me voy a tener que despedir del fuego Bueno, vamos a ver, que ya estoy buscando la luna Pim, 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 ahí tenemos algo, vamos Pim, pim, pim Veis, ya puedes ver las lunas que tengo, ¿vale? Estoy subiendo los videos Como yo he visto mis videos antiguos He visto que tenía, estaba grabando con lo que guardaba la Switch Y pues, es verdad Véis la pantalla entera y yo no tengo que estar de Leo, ¿vale? Porque no estoy tan Leo de la Switch, ¿vale? Estoy un poquito Leo, ¿vale? Porque... He apagado la lupa que... Uy, ¿dónde estoy yo? ¡Anda, genial! Pizzerina, menos más Que tenía dos corazones, quería tenerlo todo Pues, en el video anterior hicimos trampa Y os voy a explicar por qué hicimos trampa, ¿vale? Os voy a decir por qué creí yo que hice trampa, ¿vale? Pues mira, porque eso se llevaba con un martillo El hermano martillo, ¿vale? Que... Ah, ya sé dónde está eso Lo vi en YouTube, pero bueno Yo ya... Yo ya me lo vi yo solo, ¿vale? No sé si me acuerdo que lo subí El jefe, yo creo que sí lo subí Creo que nos vamos a tener que ir al Reino de las Ruinas ya Pero obviamente os voy a tener que poner un gran corte Ay, no, yo no quiero hacer esto Esto no me gusta a mí Esto lo haremos más tarde, ¿vale? Porque yo voy a ver... Yo voy a hacer como si esto fuera el modo historia, ¿vale? No voy a hacer esto, obviamente Todo lo que la luna, obviamente De la... De la piedra lunar, que sean fáciles A ver Tú a mí no me engañas, ¿vale? Tú a mí no me engañas Aquí hay algo Porque si no, ¿para qué está? Digo yo Pues no, no hay nada Ay, soy tonto Aquí hay algo Y yo no me doy a mi cuenta Como había en el video anterior Que se está publicando, ¿vale? Todavía no se ha publicado Me nota que aquí hay una luna Pero no sé por qué Yo no veo ninguna Mira Pues sí hay Pues sí hay Yo no encuentro el bichito ese ¿Dónde está? No, no lo veo ¿Sabéis qué voy a hacer? Pues me voy aquí Sí, porque aquí Ah, creo que... No Es que no me acuerdo Fue hace muchos meses, ¿vale? Fue... Va a cumplir 9 el video Perdón, lo dije mal Lleva 8 Pero va a cumplir 9 porque es de julio ¿Vale? Y además me lo puedo saber perfectamente Porque yo nací en agosto, ¿vale? Debería haber subido un video para mi cumpleaños Pero bueno, no Porque no quería Además yo creo que en agosto no subí ni un... Ni un misero video Lamentablemente No quería Estoy con el trailer de Waluigi Que no sé si se habéis dado cuenta, ¿vale? Me voy a desear porque este video salga viral Aunque no se va a hacer Porque yo me conozco a mí mismo Que mis videos no son virales Me dijeron en el TikTok Que tengo 5.000 seguidores Y nadie ve mis videos No sé por qué No sé aquí por qué subo los videos Y si veis que he veado de subir videos Es porque ya nadie se suscribía A mis videos Tenía menos visitas Y no sé por qué Por eso de YouTube por un tiempo Pero yo seguí gastando este con YouTube No grababa videos Pero yo estaba en YouTube A ver ¿Quién no va a seguir en YouTube viendo videos? Sí, no sé YouTube me gusta No, no me gusta más que esto Porque es dicho Yo paso más tiempo Y la batería se me va más rápido Lo tengo que decir en serio Pero no están malos YouTube, ¿vale? Me gusta Pero No me gusta tanto como es dicho, ¿vale? Porque es dicho Llego a mi vida En mayo, creo que fue Y sí En mi cuenta de es dicho Os voy a hablar de De todo esto Porque no sé Por qué no estoy hablando del juego Ustedes me estáis viendo aquí Pero me gusta hablar Pues yo estaba En dicho desde mayo Pero no tenía la cuenta ¿Vale? Porque en YouTube aquí Tenéis videos De dicho Que no son míos Porque yo no tenía cuenta ¿Vale? Pero yo intentaba Grabar un video El 30 de junio Y el 1 de julio Pero no me dejó Porque no tenía cuenta Un fallo muy Muy gordo De principiantes Pero Yo quería seguir subiendo videos Pero Ah, ya conozco esto aquí Eh, porque aquí Yo lo intenté, ¿vale? Estoy hablando del juego Porque aquí lo intenté Una vez, ¿vale? Y me está quedando muy bien Dijo Uy, yo no quiero subir esto La otra me lo subí Me quedé Eh, vamos a ver Si veis que no tengo lunas aquí Porque este no es la misma cuenta ¿Vale? La otra ya me lo he pasado Y no Y esta que me tengo Menos completa Pues decidí subirla aquí Pero no es la misma Quiero Es que no me debía Que ir a otra cuenta Para poder Hacerlo todo bien ¿Vale? No No creo que se oscurele ¿Vale? Pero Era por casualidad Y ahora ¿Cómo ¿Cómo va de aquí? Pues mi bra Es muy fácil Solo salta Bueno Estoy tontísima Quiero abrir Y este co Este cofre Que está abierto Eh, no se creáis Que esto me lo he pasado Hace mucho tiempo Que he echado otra cuenta ¿Vale? Eh, vamos a construir Esta planta piraña Muy tarde Eh Casi me caigo A ver Vamos a coger una piedra Esta Es mía Vamos a coger Una planta de aquí Cerca Esa me gusta Vamos Tío, no me lo puedo creer La ha matado No voy a hacer la carrera Porque es cáncer Es fatal Creo que sé cuál es Esta Espera La muestra aquí Es que Yo amo Ese teletransporte El medio del mundo ¿Vale? El medio de todo Se había escuchado Un ruido atrás No sé por qué Era Hace una moto ¿Ves? Como lo da ahora Eh Estoy haciendo Sonido raro Esto Esto de verdad Esto me costó Más hacerlo Cuando estaba yo Cuando Fuera de cámara Esto me A ver Pensaba había visto algo Esto me costó Muchísimo hacerlo Y ahora A la primera Por eso tenía miedo De hacerlo Y falla como un manco ¿Vale? Porque yo ya llevo Dos años Jugando a esto Solo que nos lo traí Yo llevo dos años Yo jugando a esto Y Porque no se puede oír Qué raro Mario Hasta me brinda Mira Aprende con Uy 34 grados Aprende con Mario Odisse a leer Ya sé que eso Es tontísimo lo que digo Pero bueno Vamos a ver Ay pero si no tenemos Casi nada Ah no Nos vamos a reino De la ruina Chicos Vamos a combatir Contra el dragón Si Es más difícil todavía ¿Vale? Así que nos vamos Ya de aquí Y nos escapamos De latinoamerica Como dirían los demás A ver Yo no soy latino ¿Vale? Porque no Soy de España Por si no lo sabíais Hasta que Creo que en un tristón Lo digo A ver No pero sale La captura De España ¿Vale? Hasta en el tristón Tengo Hasta en el tristón Tengo Un vídeo Creo que fue No Tengo muchos vídeos Que es que yo estoy Intentando con esas moneditas De ahí Aunque parece inútil Porque no me va a servir Para nada Porque las cosas que venden No me gustan ¿Vale? No me gustan No No me va a molestar Por otras moneditas No me va a molestar Y son cuatro Tampoco Porque me voy a quedar una Qué bonitas son las lunas De este reino Son azules Mi color preferido ¡Ey! Tenemos un nuevo producto En las tiendas ¡Qué bien! Vean Estas lunas Son diferentes ¿Vale? Esto es otra cuenta De fijo ¿Vale? Vamos a reino de la ruina El dragón ¿Vale? Esto no es el modo historia Pero Voy a hacerlo En el reino En el reino champiñón Lo voy a hacer ¿Vale? Para que me dé la multiluna Aunque sea Y tenga más Es como Es que quiero hacer Quiero traer El modo historia Pero no No me No quiero Es que yo estaba esta tarde Intentando Y yo digo Yo voy a subir videos Yo lo voy a subir Y toma Lo subí Porque me dio la gana Esto yo no lo puse la otra vez Que vine por primera vez Que no se creáis ¿Vale? Que no se creáis Que no se creáis Que a mí El primer día Que estuve jugando Que fue hace dos años Creo que fue en 2019 Sí En 2019 Fue en diciembre No son dos años Pero bueno No fue por papá No fue por los reyes magos Pero Los míos fueron por adelantado Son poquitas lunas Son pocas Porque son pocas Creo que una Uy esto yo no lo conocía Esto que es Ay Yo voy a ir dando el mando Como un tonto Ah Para volver Creo que aquí había una luz No podía salir Creo que aquí había Uy Esto se va a llevar Hasta que me corte Y si veis que te corta F Pero el dragón Sea en el próximo capítulo No se creáis ¿Vale? Si no me matan Porque si me matan Lo de aquí ¿Vale? Lo siento mucho Por ustedes ¿Que por qué no usa El teletransporte a la odysi? Me preguntarán Pues no Porque no quiero Quiero arriesgarme la vida Y ser un tonto Ey 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 Estoy una De aquí no la había visto Y te lo estoy diciendo En serio Que no la había visto Un cofre Ay yo voy agitando el mando Porque soy tonto Me gusta el traje De Wallbilly En el próximo Uy Que me iba a poner Más rico Creo que aquí hay más moneditas Me gustan Estoy pobre De Lunas Pues Pues una luna por la cara Que no me había dado cuenta Ni que existía Tenemos que volver aquí Eh Si me preguntan No La tubería la hacemos En el próximo capítulo Ok Y si veis En el próximo capítulo Que luego tengo Las lunas De aquí Es porque me dio El reino champiñón Para hacer el modo historia ¿Vale? Porque yo quiero Traeroslo ¿Vale? Vamos a ver Creo que la luna estaba Desde mi cuenta secundaria Que me acuerdo Y desde la primera ¿Vale? Porque tengo tres Ya os lo di en el video Que voy a traer Estaba aquí No me vayas a engañar Hasta me vibre armando Ok Estaba aquí Claro ¿Vale? Pues bueno chicos Once minutos Lo que os di yo En el video anterior Pues Os lo voy a de aquí ¿Vale? Yo creo que esto Me va a costar mucho Casi me matan Esto me va a costar mucho Subirlo ¿Vale? Eh Mañana Bueno mañana Mira os voy a hacer Una cosa más ¿Vale? Por ustedes ¿Vale? Por ustedes Os voy a hacer Una cosita más ¿Vale? Y vamos a ver a Peach Y todo eso Pero Me lo guardo Para el siguiente ¿No? Pero bueno chicos No pasa nada Que va a ser hoy ¿Vale? Eh Y ya en el siguiente reino Nos vamos Al reino de Bowser ¿Vale? Pues Si os gustó este video No olvidéis darle un like Al final son bosses ¿Vale? No olvidéis darle un like Tampoco olvidéis suscribiros ¿Vale? Y la pregunta Del video anterior La de Que queréis que suba Mario Party O O el Mario Maker 2 ¿Vale? Eh Déjamelo en los comentarios ¿Vale? Y si os gustó este video Bueno Lo voy a decir de nuevo ¿Vale? Darle un like Activar la campanita Y suscribiros ¿Vale? Adiós No sé por qué lo repito Adiós No sé por qué lo repito No sé por qué lo repito Claro que la campanita